En áreas de la empresa arrocera Fernando Echenique de la provincia de Granma se fomenta el desarrollo acuícola del territorio. Se trata de la siembra de larvas de peces de agua dulce, con el asesoramiento y la colaboración de la empresa Pesca Gran. El Calle Arrocero ya tiene una experiencia del año pasado, donde se cultivó dos terrazas en la parte de la zona de Llara, en la zona de Guasimilla, y ahí se produjeron alrededor de entre 600 y 700 kilogramos por hectárea. La estación de alevinaje de Granma no produce lo suficiente para abastecer hoy a todas las entidades y al sector privado, por lo que decidió utilizar cerca de una decena de estanques en la empresa arrocera para aumentar las capacidades de producción. Una experiencia nueva en todos los organismos y además participamos en todo el cultivo para poder garantizar que esto salga con éxito. Los conocidos ciprínidos, donde entran especies como las carpas, las amuras, las tencas y otras, no requieren altos costos para ser alimentados. La alimentación fundamental de ellos es el estiércol y los fertilizantes inorgánicos y que además en poco tiempo, en aproximadamente 8 o 10 meses, podemos tener animales ya de talla comercial y pueden ser comercializados aquí en la zona. Estas especies nosotros las utilizamos para hacer los embutidos como son las croquetas, las hamburguesas de pescado. Estamos dándole comienzo a un fuerte movimiento que se ha solicitado por parte de la dirección del país en función del autoabastecimiento municipal. El propósito es extender la experiencia en los más de 85 espejos de agua identificados en la provincia oriental en áreas pertenecientes a entidades agropecuarias. Lisette Márquez, en directo. Gracias. Gracias.